En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a abrirnos siempre a las visitas del Espíritu de Dios. Esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una Virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. A leer estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a Dios un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono a David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le dijo, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concebió un hijo a pesar de su vejez. Y aquella que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Al igual que María, en esta fiesta de la Inmaculada, nosotros hemos sido favorecidos por Dios. Sobre cada uno de quienes se abren generosamente a los proyectos de Dios, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Y también quiere llenarnos de la vida de Jesucristo. Hombres y mujeres, de un modo espiritual, estamos llamados también a concebir al Hijo de Dios. A que nuestras entrañas se llenen de Jesús. Y no sólo a concebirlo, sino a darlo a luz. Es decir, darlo a conocer. Si Dios nos cubre con su sombra, si somos llenos de su amor, tenemos que prodigar ese amor, como lo hizo María, con generosidad y la belleza. Que su Inmaculada Concepción nos haga recuperar pureza, inocencia, generosidad, apertura en la gracia y por sobre todo disponibilidad para entregar a Cristo a los demás. Que el Sí de María renueve nuestro Sí. Que el Sí de la Virgen sea para nosotros una inspiración a ser generosos y amar como lo hizo María. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la siempre Virgen María nos dejemos cubrir por la sombra del amor de Dios y nos llene de bendición el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.